Cada vez menos para el partido con Chile, Lío. Eh, eh, bueno. Este, vamos ahí preparándonos. Ya lo mandamos como tres semanas antes, al pocho así nos cuentan un par de chistes de lindos. Eh, hasta esta hora está armando, hasta esta hora está armando un estándar lindo. Así que bueno. Ya le dije al Kun que hoy quedó eliminado, hará fue. Es verdad. Así que bueno, le dije que arme unos lindos mates porque si no se pudre todo. Y bueno, Di María hace rato ya viene armando la camita. Todas las tenemos como camita, el puto ese. Vimos en el reportaje que haces pis sentado. Sí, sí, la pongo para abajo y bueno, ahí va. Una solita va. El canelón de carnet. Qué desagradable. Y después bueno, ahí cuando le pongo crema a Tonelá también. No para abajo, sino para... Para broncearse. Le hago una pincelada ahí, fratacho y brocha gorda. Está distinto. No, es otra persona. Es un buen. Le va otra energía. ¿Vamos a hablar de un Messi que vacuna a Tonelá? A vos te voy a vacunar. No, 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 no. Con esos pantalones, ¿sabés qué? Está para ir a... Vamos a América a Júbos, si querés. Qué feo. Venga a verte. Bueno, vamos haciendo la despedida. Puede venir Fito a cantar y Charlie y Diego y Leo Messi, todos juntos porque está el gran Milton hoy con nosotros. Por supuesto, ya se habrán dado cuenta. ¡La de Milton! Así que, para ir, la de cierre, Matías también. Claro que sí. Bueno, gracias por la compañía. ¿Lo pasaron bien? Súper. Han brillado. Nochecita para ver tele. Quédense con Leo Montero y el resto de la programación del 9. Gracias por la compañía de cada noche. Que Dios los bendiga. Adoramos mucho. Bendita TV.